...prepararse. Partieron. Por los palos, Gabe B. A. Bray, que en el primer lugar lo sigue Peter Hansel. Acortando distancia junto a Chinatown. Al primer lugar, Chinatown. El segundo, Peter Hansel. El tercero, cuando están girando la curva de los mil metros para Gabe B. A. Bray. Cuarto capitán topa en el quinto, Grand Jack. El sexto para Aprovechadora. Séptimo, Baymax. El octavo, Gran Capelo. Penúltima, Magistrada Sagaz. En el último, Gibra León. En los ochocientos, Chinatown. Dos cuerpos, segundo Peter Hansel. Tercero, a medio, Gabe B. A. Bray. Comienzan a girar la última curva. En el cuarto, Grand Jack. Quinta, Aprovechadora. Sexto, Baymax. Séptimo, Gran Capelo. El octavo, Capitán topa. Penúltima, Magistrada Sagaz. Sigue en el último, Gibra León. Entrando a tierra derecha, Chinatown. Sigue en la delantera. Segundo, Peter Hansel. Tercero, Gabe B. A. Bray. En el cuarto, Gran Jack. Acortando distancia, Peter Hansel. En los trescientos, Chinatown mantiene medio cuerpo. Segundo, Peter Hansel. Tercero, a prejuicio, Gabe B. A. Bray. Cuarto a uno, Gran Jack. En los últimos doscientos, igualó. Peter Hansel. También por fuera, Gabe B. A. Bray. Atropella, Gran Jack. Porro, palos. Sigue atropellando, igualó. Gabe B. A. Bray. Gran Jack, porro, palos. Acortando distancia, dos iguales. Y siempre gana por fuera el del Guillermo. Gabe B. A. Bray. Segundo, Gran Jack. Tercero, Peter Hansel. En el cuarto, Baymax. En el quinto, Chinatown. En el sexto, Magistrada Sagaz. Último lugar es Gibra León. Capitán Topa. Aprovechadora. Bye, bye. CC por Antarctica Films Argentina